Es momento de reír, ahora vas a llamar al 809-289-0100 y contarnos un chiste, lo que hacemos, una tortura china aquí con estos chistes de Morning Peaks Una tortura china Una tortura china Vamos a ver que tal, 809-289-0100, ruletita, mientras tanto, ve tirándole el chiste que va a hacer y Andra que pase vergüenza a ella Ok, ahí está el tuyo Papá, papá, todos los niños tienen dos papás y dos mamás Eh, no, nada más tú porque eres visco Eso está muy cruel, un papá nunca le diría De verdad demasiado cruel, eso no está bien, hay personas que tienen estrabismo y no hay por qué burlarse Es más, shame on you, ruleta Shame on you, ruleta Ah, la ruleta, ok Ok, 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 809-289-0100 Ruletita, mientras tanto, ve tirándonos un chistecito Ok, había un hombre tan tacaño, pero tan tacaño, que un día pasó con su novia por delante de una pastelería y ella le dijo Ay, qué rico huele ¿Cuál es el único animal que muere entre aplausos? Ok Es otro chiste Lo dijo de paso ya, el mosquito Arancha, hay un enter en el teclado tuyo, tú le das enter y se separan los chistes, gracias Señor, esto es increíble, de verdad Gracias O sea Pero muy bien Esto ha sido apoteósico Próximo chiste Muy bien Ruletita ¿Qué te parece si hacemos bien este chiste? ¿Qué tú crees? O sea, tú ve, yo digo aquí y tú empiezo aquí y tú ve Ok O sea, qué mal, qué mal producción Ok Había un hombre tan tacaño, que un día pasó con su novia por delante de una pastelería y ella le dijo Mmm, qué rico huele A lo que el tacaño le contestó, si quieres pasamos otra vez Y lo grande que es bueno el chiste, el chiste está muy bueno Gracias Vamos uno de Adán y Eva, ruletita, tiramos uno de Adán y Eva Ok, dale Adán y Eva paseaban por el paraíso y Eva pregunta Adán, ¿me amas? Y Adán refunfuñando ¿Tengo otra alternativa? Adán se fuñó Ok, el próximo que tira la ruletita lo va a decir Rick, ok Para darle la bienvenida Ricardo Ok, dale El profesor le pregunta a Pepito ¿Cómo suena la M con la A? Ma Muy bien Pepito ¿Y si le colocas una tilde, cómo suena? Ma tilde Ok Lo grande es que lo que yo menos entendí fue la pregunta de la profesora ¿Cuál es la diferencia si le coloco una tilde? Esa profesora debería estudiar un poco más de lengua española también Antes de coger una llamadita, vamos a la ruletita Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ahí y arrancamos con las llamadas Ok, es una pareja y le dice el hombre a la mujer Cariño, dime algo con amor Claro Amortiguador Ahí tenemos a Jean-Marie en línea Jean-Marie, haz nuestro chiste Buen día Buenos días Ok, ok ¿Saldado López? Sí, mi capitán No lo vi ayer en la prueba de camuflaje Gracias, mi capitán Ah, muy bien El tipo lo hizo bien El tipo lo hizo bien en la prueba de camuflaje Muy bien No da tiempo para una masa Ni siquiera se presentó Exacto Muy bien Acuérdate Jean-Marie Acuérdate Jean-Marie que cuando explicas el chiste Entonces se hace aún peor Entonces tú lo dejas ahí Nos reímos un poquito, ok Gracias Jean-Marie Un abrazo bien grande para ti Y what's coming I am dry Lo que viene ahora es el día mundial de cuidar a tu mascota Gracias a Royal Canin No se lo pierdan Super cool Volvemos con el día mundial de cuidar a tu mascota Por Royal Canin Y Joana nos vamos a un break comercial Hay un Morning Virat super cool con el cual se van a reír Así que no lo quiten